Hola, oye, ¿has escuchado en las noticias algo que están hablando sobre un anillo de fuego? Pues te cuento, vamos a ver un eclipse anular de sol, pero lamentablemente no desde Chile, sino que va a ser observado desde el hemisferio norte. Y para poder mostrarte qué es lo que está detrás de este fenómeno, te quiero invitar a que veamos una simulación. Para eso vamos a utilizar un software llamado Stellarium, absolutamente gratuito que tú lo puedes buscar y descargar. Y en él podemos simular un poco lo que se observa en el cielo. Lo que estamos viendo ahora, nosotros, es precisamente una simulación del cielo como se está viendo en la ciudad de Santiago. Pero este software nos permite a nosotros poder, por ejemplo, cambiar la ubicación. Aquí tengo una paleta que muestra una ubicación, pero también el tiempo. El tiempo en el cual nosotros lo vamos a estar viendo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a poner justamente el día en que va a ocurrir el eclipse, que va a ser este 10 de junio, y se va a ver en hora chilena como a eso de las 6. Entonces, acabo de poner las 6, vamos a detener el tiempo, y son las 6.41 segundos. Así es el cielo visto desde Santiago a esa hora. El sol está bajo el horizonte, es de noche aún. Pero, si nosotros vamos cambiando nuestra ubicación en el planeta, fíjate como el cielo va cambiando. Y de hecho, se empieza a hacer cada vez más claro. Recuerda, es el hemisfero norte y estamos muy cerca del invierno. Por lo tanto, allá, la noche, casi no hay, y es básicamente día, porque puedes ver el sol completamente sobre el horizonte, muy cerca del polo norte. Ahora, son las 6, me corrí un poco. Quedémonos ahí, se cambió un poco el horario, pero no relevante para lo que vamos a ver ahora. Y quiero que veas lo que ocurre con nuestro sol, lo vamos a buscar. El sol está aquí, pero fíjate lo que hay sobre él. Se ve oscuro. Si le hacemos un zoom a este objeto, vas a notar como el día 10, a eso de las 5 a un cuarto, la luna va a estar cubriendo parte del sol. Pero a medida que nosotros nos vamos acercando al horario de las 6, ¿te acuerdas que te hablaba yo de las 6 horas en Chile? La luna va a empezar a cubrir cada vez más al sol. Así como lo que nos pasó a nosotros en los eclipses que vivimos aquí en Chile. Pero, fíjate en que la luna no logra cubrir completamente el disco solar. Es más pequeña. Y eso va a hacer que se forme un aro en torno a la luna que va a dejar pasar la luz del sol, produciéndose el llamado anillo de fuego. Y esto se va a poder observar solo desde el hemisferio norte, muy cercano al polo. Desde Chile no lo vamos a poder observar. Pero, conversemos un poco sobre qué es este fenómeno. Y para eso, volvamos a mi casa. Y lo que ocurre, es que nosotros tenemos a la luna que logra cubrir al sol solamente debido a un efecto geométrico. De hecho, aquí yo tengo 12 esferitas, cada una de ellas de distinto tamaño. Pero si te das cuenta, si la esfera más pequeña yo la acerco a la cámara, aumenta de tamaño visual. El tamaño aparente aumenta. Hasta que yo la puedo poner justamente del tamaño exacto. En esos momentos, el tamaño de la esfera blanca aparente es el mismo tamaño aparente de la esfera morada. Nuestra luna está ubicada a la distancia justa de la Tierra, que permite que su tamaño aparente sea igual al tamaño aparente del sol. El tema es que cuando tenemos un eclipse solar total, el tamaño de la luna, la distancia a la cual está ubicada de la Tierra, es exactamente el mismo como para que pueda cubrir completamente al sol. Pero en un eclipse anular, la luna está un poquitito más lejos de la Tierra, y como está un poquitito más lejos, su tamaño aparente es más pequeño, y por lo tanto no logra cubrir completamente el sol, produciéndose el anillo de fuego. Así que está pendiente de las redes sociales, porque te aseguro, si es que está despejado, que van a ver unas fotografías absolutamente preciosas de este fenómeno. Cuéntame si es que encuentras alguna, y si a lo mejor conoces a alguien que lo pueda observar de forma directa. A ver qué bellas imágenes nos comparte este fenómeno natural. Nos vemos. Chau.